Arrancamos esta semana con todo para ver si podemos llegar para la primera fecha. ¿Cómo está la actualidad, digamos, del auto? Comentarle un poquito a la gente cómo viene el Rally Intrarriano para este 2023. Y bueno, como habrán visto en las notas, el año pasado, en diciembre tuvimos la última carrera, un hueco. Que bueno, que ahora estamos tratando de recuperar el auto para poder llegar a la primera fecha, ahora del 10 al 12 de marzo en Santanita. Exactamente, cerca de aquí. Sí, por eso queremos tratar de estar, porque es cerca y bueno, de ahí no corrimos el año pasado. Venimos muy jugados con los tiempos, pero calculamos que vamos a llegar. Dante, ¿qué le están haciendo al auto en este momento? Y bueno, el auto después del hueco tuvimos que cambiar el techo, tenemos que enderezar puertas, hay que llevarlo de chapista, cambiar la amortiguación y bueno, y después afinar todo para... Claro, alinear todo. Que esté todo en línea para arrancar en marzo. Exactamente. Bueno, o sea que están trabajando prácticamente con contrarreloj. Estamos muy contrarreloj. Estamos optimistas que vamos a llegar, pero bueno, vamos a ver. Dante, ¿este año van a cambiar de categoría o cómo viene la mano? Sí, este año, como habíamos hablado el año pasado, la categoría nuestra, la N9 Live, no está más. Así que automáticamente pasamos a la N9, donde podríamos modificar un poco el motor, lo que es leva y escape. Por el momento, con esto del hueco tenemos muchos gastos, por el momento el motor no lo vamos a tocar. Podemos correr igual, seguramente no vamos a andar en los primeros, pero vamos a ir obtuviendo experiencia. Exactamente. Bueno, los muchachos están trabajando a full, por lo que escuchamos de fondo. Se escucha full, sí. Bueno, y con todo el optimismo para llegar con todo a Santanita la primera semana de marzo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Ahí ojalá y lleguemos para estar. Exactamente. Bueno, Dante, te agradecemos muchísimo por estos minutos y desearle lo mejor a vos, a Emi, a todo el equipo que está trabajando a full acá para llegar a la primera fecha del rally entrerriano en Santanita. Y bueno, que lo tengamos a ustedes como protagonista. Dale, Dardo. Yo te agradezco a vos por siempre estar preguntando y estando al tanto de lo que vamos haciendo, para que la gente lo pueda ver también. Y bueno, nosotros también con muchas ganas de volver, así que ojalá y en marzo volvamos y va a ser el mismo equipo del año pasado. Perfecto. Mucha suerte. Muchas gracias.